En La Habana Todos le conocen por Porque bailan cha-cha-cha Mi corazón es para ti 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 Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y el que no lo baile ya saben, ya saben Este nuevo ritmo ya todos lo saben Y el que no lo baile ya saben, ya saben Los que están sentados lo saben, lo saben Todos los pelones, lo saben, lo saben Todos los lecheros, lo saben, lo saben Y los ingenieros, lo saben, lo saben Todos los chaparros, lo saben, lo saben Los que están oyendo, lo saben, lo saben Y los locutores, lo saben, lo saben Los operadores, lo saben, lo saben Y los ruleteros, lo saben, lo saben Y a los camarinos, lo saben, lo saben Y a los cocodrilos, lo saben, lo saben Y las cotorritas, lo saben, lo saben Y los camioneros, lo saben, lo saben Los que están tocando, lo saben, lo saben Todos los panzones, lo saben, lo saben Todos los rebenes, lo saben, lo saben Hay todos los tortores, lo saben, lo saben Los que están comprando, lo saben, lo saben Los que están coreando, lo saben, lo saben Que la boa Ay mira nena linda la boa Que la boa Todo el mundo baila la boa Que la boa La boa, la boa, la boa Que la boa La boa La boa La boa